en la ronda que se viene a continuación tenemos a manuel de tartaglia top 16 en ofrechang en lanes regional top 32 milan special level 2017 y top 128 en el regional de gangs del 2023 yo no pondría ese palmarés pero bueno tiene palmarés por lo menos yo a mí me comen los perros y por el otro lado tenemos a joshua van hoverschelts alias apdos tcg palmarés especial event top 8 en el 2022 mario mi mamá que no se quiere ir no yo fui a santiago parís special event finalista en el 2019-2020 motion regional top 16 el top 32 el eu es european joshua van hoverschelts alias van van hoverschelts alias que bueno que se puso santo tcg porque si te voy a tener que decir van hoverschelts alias tcg bro me voy a la de espérate es no las con charizard brava luna con greninja radiante como que como que no la con como pero como como así no entiendo no entiendo salud por eso no entiendo como no la con charizard triple cross switching los cross switching se tienen que jugar de a 2 y cambias un pokémon de la banca de rival y lo mandas al delante y tú cambias otros no la verso rooney moon sí pero este es distinto porque es con chi yu lux ray mimi q unido bola palpat y countercatcher este triple cross switcher energía agüita oscura y botas de expedición y que empiecen los chingarazos de cartitas pokémon protectores amarillos para santo tcg alias joshua y me sorprende hay ni se ve que es es un brava luna turno para brava luna de joshua mol 3 puede conseguir tener género brava luna en turno 1 si es difícil de ultra bola hyper vol bien largo la pilla lo que tiene más largo que la pilla que van hoverschelts y en la versión que juega chiyu es una energía fuego descartando dos cartas en reemplazo del crapo minai bumbi gracias a lo leo el bot a veces se me olvida y hacer puede ser usada para el brava luna roba tres cartas como sabe don toro hubo una reunión de poketubers hey como sabe don toro hubo una reunión de poketubers y dios si había algo más largo que el apellido imagínate tener el apellido ese creo que no cabe no cabe en el nombre de los cuando tu escribes tu nombre en pokémon creo que no cabe en los videojuegos no es mal que se usó zap dos tc vamos gereninja y parte con charisa radiante siendo snorglas estall manuele tartaglia llega con nueve victorias un empate una derrota joshua llega con nueve victorias dos derrotas darpach para el mol 3 habilidad de mol 3 habilidad de mol 3 habilidad de greninja robo 2 mi uisada a squakabilis evasada del pasado victorias va a conseguirla carrito cambio no ha puesto energía desde la mano energía para mol 3 ay esto se acabó ay papá tus hijos vuelan mol 3 habilidad carrito cambio pum como sacarle ventaja a giratina jugando con miraydon tratar de spamear ferropalma iron valen ferropalma iron hand más de una vez le debilita dos confis con iron valen con ferropalma perdón con iron hands tomas cuatro premios y ya está listo el giratina no pasa nada cargando muy rápido si tratando de atacar dos veces con el ferropalma 1-0 y así se juega brahma luna contra snorlack stall que no salió ni el snorlack ni el stall y el charizard radiante haciendo su trabajo molestando ser aborto el charizard radiante ahí pero porque no es el momento cada carta tiene su timing si parte con charizard está complejo y partir primero con snorlack stall no es tan bueno que no se te acaben los recursos como las energías eso le pasa mucho a miraydon cada vez juego contra él o tomando una ventaja de premios rápida cuídate premios déjame ver los premios teniendo la suerte de que no se te acaben los recursos como las energías rápido eso pasa mucho a miraydon cada vez que juego contra él o tomando una ventaja de premios rápida vamos a ver los premios del combate si tú juegas miraydon contra giratina tienes que atacar dos veces con el ferropalmas iron hand y tomar cuatro premios está listo está listo el combate premios por parte de joshua doble base vip doble energy switch poke parada y jalea mientras que manuel de tartaglia tiene a pidiot choice eh bloco a missy italiano bueno tartaglia palpat ah eh damian ah luxray y ultra bola vamos vamos a ver el combate para qué es el luxray exactamente para mandar eh objetos carta de entrenador creo que es no estoy seguro carta de entrenador desde la mano del rival al manuel de tartaglia concede y pasa el turno poke parada aparte con el mismo bramaluna que brilla raro ese bramaluna cuando como se ah se llama don keo don kear don kear se llama como se le llama cuando te ganan en turno 1 don keo la cara de joshua fue como que bro en serio en serio en serio no vas a hacer nada manuel de tartaglia te viniste a sentar acá y no vas a hacer nada ponele voluntad don kear sí se llama don kear mi perdón gracias saúl este torneo importante para latinoamérica porque el campeón spoiler fue un peruano el peruano Fabricio Inga un saludo y mis respetos porque ser el primero entre mil doscientos no mil quinientos veintitrés jugadores greninja mol 3 habilidad de greninja roba dos cartas puede poner energía roba dos cartitas de energía vale vasija otra carta de energía el causa from peru y hacer yo no yo de chile pero estoy más cerca de peru que que de la próxima ciudad de chilena así que así que el pisco peruano va a estar más dulce mañana así que el pisco peruano iba a decir una racistada pero mejor me arrepiento ahí vi el chiyun hace lo mismo que el clavo beneble si hace lo mismo la diferencia es que el clavo beneble es B y puede tener la la racistada en forma de broma odio jugué contra el fraude eso buena yo de arica de arica profesor sada para cargar al broma luna necesita cargar dos energías en el mol tres mover una energía está complejo está complejo si quiere donkear nuevamente sada para el broma luna para el broma luna no nada 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 se salva manuel de tartaglia mol tres ability la papa va a estar más más dulce más rica mañana una todo mezclado que era bárbaro me gano dos a uno en el turno tres después de que se acabara el tiempo uuuh energía para el broma luna o quien ojo que el mawai impide que el pokemon se pueda retirar el cancho peruano Fabricio ganó el regional y ángel aralivar se quedó por un punto a pasar al día 2 pero logró quedar segundo lugar en el cap del regional al menos opa ey que manera de farmear puntos ahí los hermanos del perú buena latinoamérica tiene muchos muchos jugadores buenos le he revivido el mío se salvó manueles si eh manueles ustedes son muy joven para esa referencia se salvó manuel se salvó con lo justo yo estoy barajando mi mazo es que veo jugar cartas hoy día tenía unas ganas de jugar cartas ah van a tener que esperar hasta el miércoles para poder jugar cartas bro que triste con energía a fuego con energía a fuego ah la energía a fuego la puede cargar con el con el pescadito voy a guardar un pescadito una pequeña revisada yo te hago uno versus uno contra mi ma contra mi bueno podría o no podría ser ey yo estaba pensando en hacer combates remoto también y subirlo al canal si le queda mucho le queda mucho más cerca venir acá que que irse a liverpool yo como he estado en mesas bajas no me he enfrentado contra lo los grandotes los countercatcher no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo a que te refieres con combates remotos cámara acá arriba mazo mazo acá abajo y grabar con la cámara al mazo es como jugar un uno contra uno o sea jugar un combate de cartas presencial pero a distancia eso se llama combate remoto es lo que hace Digimon Digimon no tiene plataforma oficial para jugar online no sé si guampista es de lo mismo ajá bueno hoy no me acuerdo de los nombres de mis rivales del regional tengo que ver si me alcanza el tiempo y si tengo libre para esos días para el regional de Chile generalmente la primera semana de junio ¿Julio? ¿Julio? ¿Julio o Junio? uno de los dos Julio creo que es Julio es uno de los últimos regionales antes del mundial no sé casi todos vienen a los que están escasos de puntos vienen a rescatar punto acá One Piece hace lo mismo vale me acordé de que un amigo me contó que no sé quién había hecho trampa y que tenía las cartas así y después y después como no se ve la cara tenía las cartas casi ají 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 no hagan trampa en combate remoto porque donde está tu honor desenra a tu vaca ahí aparece el Norlax esta es la versión que usa Pidgeot eh fase 2 el mismo de Charizard contra Bramaluna un poquito más complejo el juego se ha desarrollado mejor ilumina adelante Bramaluna no tiene muchas cartas para cambiar tampoco ¿en serio? no sabía no sabía quién era pero sí me habían contado de alguien que había hecho así sí y en los combates remotos creo que este combate está más interesante que el de Bramaluna el Norlax anterior que es el Vitos ese decía el de moto porque cuando le pidieron una plataforma online sacaron un Vitos online que era un juego diferente que me parece a no Eduardo Viguelve vale jajaja gracias por el fix jajaja a la vida hay que ir con platita al reclamar hay que ir con dinero quiero decir venden cosas bonitas exclusivas No, no venden poleras, no venden peluches, venden protectores, sobres, playmat, deck box, cositas así, pero de tiendas, pero si te recomiendo ir con dinero extra para poder comprar, no sé, cartas que te hagan falta, algunas que están por rotar o los brasileños generalmente llegan con cosas baratas, pero están en portugués, hay cada tramposo, hay cada tramposo en este mundo, una cosa es hacer trampa y la otra es equivocarse, yo lo encuentro muy distinto y a veces la gente confunde una con la otra, quiero ver como lo hace para atacar con el Charizard, esperar los últimos turnos y rematar, tiene que buscar como sacar al Lumine de adelante, como lo hace con cross switching, tiene uno, tiene dos, ah bueno, ah bueno, por el Rotom entonces, tiene el Vistar, ah por el Rotom, DKS, DKS por el Rotom, un Blisterbox en portugués, uff, barato, aquí, es que los sobres en portugués traen menos cartas, aunque en un torneo oficial, un regional oficial, un loco se le descubrió haciendo trampa en streaming en ronda 2 y en la semifinal, se vio que se subía cartas del fenomenario a la mano de manera sutil, todo está bien, equivocarse le puede pasar a todos, hacer trampa nunca y sin importancia, todo mezclado queda bárbaro, que en vivo ni se cachaba, pero en streaming ni se le descubrió, eso sí, hacer trampa en stream, yo no encuentro una estupidez muy muy grande, porque no solamente te ve los jueces, te ve el público, por la pantalla, queda el registro en videos, o videos, y bro, como lo que, como lo que le pasó al mexicano, que lo pillaron haciendo, barajaba mal el mazo del rival, lo barajaba mal a propósito, entonces, bro, y se notaba que lo voy a dejar mal a propósito, running moon, debilitando el rotom, tomando premios, yo no tengo paciencia para jugar esto, yo no tengo paciencia, a mi me gusta curarme, quitarme el daño, countercatcher, uh, luminión adelante, pero mi respeto a los que juegan con esto, el loco jugaba mitos, pero tu más bien quería jugar, por ultima, antes, y quedo vetado de mitos, y como algunos también, jugamos por ultima, tampoco pudo entrar en esta comunidad, a la vida, como se puede barajar mal, se puede barajar mal, cuando tu le barajas el mazo al rival, lo ideal es no verle las cartas, pero algunos abren el mazo, lo abren un poquito, entonces, a ver, que mazo este, eh, 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 ya cualquiera, la gente tiene una carta, tu ves, que tiene una carta mala, mientras pausamos aquí el video, tu ves que tiene una carta mala en el mazo, y esto no lo hagan, al abrir el mazo, por ejemplo, tiene un, o sea, una carta que no le sirva, entonces, al barajar, barajas así, y le vas dejando la carta arriba, y eso, eso hizo el, el Eric, creo, Eric, no, como se llama, no, no, bueno, como se llama el mexicano, entonces, siempre barajar y dejar la carta arriba, barajar y dejar la carta arriba, entonces, se puede barajar y dejar la carta arriba siempre, sí, pero, no es lo ideal, no, no hay que hacerlo, hay que revolver todo el mazo, muchos, muchos, por esos jugadores pro, cuando barajan, barajan mirando pa'l lado, como que no, no miren, porque, ahí, no, yo no sé, que está quedando arriba, que está quedando abajo, muchos barajan así, o mirando pa'l lado, entonces, barajar mal es, saber que, por ejemplo, este cuacabini va a quedar arriba, yo le barajo, le barajo, le barajo, y ahí, estoy barajando harto, pero si te das cuenta, estoy revolviendo el mazo, pero, lo que no cambia es la parte de arriba, mira, entonces, yo, pareciera que estoy barajando harto, cierto, pero el cuacabini sigue arriba, entonces, eso es barajar mal, no, es mejor no arriesgarse, no, es mejor no arriesgarse, y aparte, un juego de cartas, como atender, pegando a la gente, y, se me pegó el directo, eso, así que, ustedes barajen bien, por favor. Prefieren no arriesgarse, a que lo jueguen mal, no hay honor, no, es que no, es que, hay que jugar limpio, pa' qué, que sacáis de ganar un torneo, si después le vas a decir a tu, no sé, hola, hola, qué bien, qué tal, no sé, yo no, 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 no me sentiría bien haciendo eso, ahora vamos a ver para qué tiene los reyes, porque se lo saca de los premios, por favor, falta 29 minutos, bro, recién llegué, ¿qué me perdí? del chismesito, no, no, que hay gente que baraja mal, ah, y si tu rival te baraja el mazo, puedes pedir, partir el mazo, Si gano con trampa, siento que no gane que no soy bueno para la uva Es un juego, al fin y al cabo El Choca me diría que nada es un juego, pero bueno Yo soy de los que cortan el mazo del oponente sin mezclar Para cuidar los protectores, o otra cosa también Si, yo pesco y hago así Listo Pero nunca Nunca les parto como en la mitad Porque algunos están como acostumbrados a que les partan el mazo a la mitad Entonces a veces les parto arriba, a veces parto abajo Y dependiendo de, veo como baraja a la persona Si veo que baraja bien y baraja harto Le toco el mazo nomás y listo, pues vale Si, pues a nivel de elite Es un deporte Sabes que no me gustó tanto la versión con Pitjot Por último la de Snorlax, da más pelea Snorlax puro y duro Da más pelea, para ver la mano Te va al estadio No, no me gustó mucho Es que eso, es aguantar nomás casi Ojo que si tú le partes la baraja más de tres veces Se puede considerar que le revolviste el mazo y tu rival puede partir el mazo de nuevo Sabo, usted dice que sería la victoria Mientras, en este combate donde no hablamos del combate Pero si tú, si tú estuviste teniendo el combate, gracias Deja tu like, suscríbete Vamos a ver otra ronda Estuvo buena la conversa, más que el combate Si, tiene muchos Tiene muchas cosas Que no, no El trampas locas dos mil El trampas locas dos mil Ustedes no hagan trampas En este combate no hubieron trampas O no nos dimos cuenta Ya, un besito Los quiero mucho Like, sub, para más contenido de García Pocamón Vamos a la otra ronda Está bueno He hizo las dos acá en Chile Bro Ey Los que sean de Chile vayan a dormir Yo soy guardia Tengo el horario de sueño destrozado de ustedes, ¿no?